Saludos, soy Javier García López, profesor titular de la Universidad de Murcia, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Revista Mediterránea de Comunicación. En esta ocasión os presentamos un artículo de investigación titulado La comunicación de valores ecosociales y su influencia a través del fútbol. Análisis del caso FC San Pauli. El trabajo ha sido realizado por los doctores Javier García López de la Universidad de Murcia, Francisco Cabezuelo Lorenzo de la Universidad Complutense de Madrid e Ismael López Medel de Azusa Pacific University en California, Estados Unidos. Este trabajo analiza las acciones de comunicación estratégica del Club de Fútbol San Pauli de Hamburgo, Alemania. La hipótesis es que otro fútbol es posible, lo que implica otra política de comunicación corporativa alternativa, coherente con una lógica ecosocial. Otro fútbol es posible, otra comunicación es posible, otra publicidad y otras relaciones públicas alternativas son posibles. El contexto social, económico y cultural actual está marcado por tres grandes características arraigadas en las sociedades. Por una parte está la instrumentalidad, que implica que los humanos realizamos acciones con el fin constante y creciente de obtener resultados. Por otro lado está la temporalidad, que limita la percepción de la mayoría de las personas al pasado y al futuro. Y en tercer lugar está la egocentricidad, dado que el individualismo define nuestro estilo de vida y aparentemente no hay perspectivas de cambio en el comportamiento social. Todo ello ha dado lugar a problemas ambientales y al dilema de la desigualdad social creciente, de modo que se hace imprescindible que las organizaciones se acojan a un compromiso ecosocial. El deporte, con el fútbol a la cabeza como manifestación cultural, económica y comunicativa, se ha convertido en un espectáculo de masas que contribuye a la retroalimentación del sistema de producción y consumo crecientes. Pero existen empresas y organismos que han adoptado formas de proceder más amigables con el ambiente y con los individuos. Ese es el caso del FC San Pauli, un club polideportivo alemán caracterizado por su compromiso ecosocial y que sirve de objeto de análisis a modo de case study en este trabajo. El artículo tiene el objetivo de estudiar en profundidad el caso del FC San Pauli de Hamburgo, Alemania. Por otro lado, este trabajo pretende ponderar la necesaria responsabilidad de las organizaciones deportivas con su entorno social y natural. En cuanto al método, la metodología de análisis documental o de fuentes se complementa con el estudio de caso. El trabajo se centra en el análisis de seis variables, la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión medioambiental, la dimensión cultural y otras dimensiones. Los resultados del artículo identifican los valores culturales del club San Pauli basados en la tolerancia, la inclusión LGTBI+, y la protección del medioambiente. La afición del San Pauli, conocidos como los piratas, son un público muy activo. Se enfrentan tradicionalmente a la extrema derecha y se posicionan frente a la intolerancia y a favor de la inclusión y la diversidad. Todo ese activismo social se manifiesta también en sus perfiles en redes sociales. San Pauli utiliza las principales y más populares redes sociales como X, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch y TikTok. El FC San Pauli presenta una carta de principios fundamentales que se establecen a modo de manual de identidad corporativa o de responsabilidad social. Este documento, llamado Die Leidlinien, sitúa a la organización como la primera entidad deportiva de Alemania en incluir este tipo de acciones de compromiso ecosocial. En lo que se refiere a la dimensión política, el respeto al otro se sitúa en un estadio preponderante en el ideario y en la conducta de la organización, cuestión que todo integrante o aficionado debe asumir. En cuanto a la dimensión económica, el San Pauli comunica un tipo de vida alternativa a los modos de vida mayoritarios y que se forjan en la economía plenamente capitalista. En lo referente a la dimensión social, la corporación tiene una intensa actividad social en su entorno e involucra a toda la comunidad. En cuanto a lo medioambiental, FC San Pauli pretende fomentar formas de vida en armonía con la naturaleza y por tanto en defensa de la sociedad. En cuanto a su rol cultural o contracultural, la institución tiene una importante actividad musical relacionada con el punk y con el heavy metal. También San Pauli ha destacado por su apoyo al movimiento LGTBI+. En el estadio del club se puede ver un gran mural en el que se representa a dos hombres besándose de manera apasionada en la boca y con la leyenda que dice, lo único que importa es el amor. Como se ha podido comprobar en el trabajo, más allá de las dinámicas sociales, culturales y económicas convencionales, existen otras organizaciones como el San Pauli que han conseguido integrar variables sociales, medioambientales y culturales y hacerlas coincidir con una gran masa de público. Los grandes clubes deportivos y futbolísticos anclan a los individuos en una espiral de necesidades, consumismo y productivismo. Por eso se deberían establecer estrategias y acciones comunicativas más parecidas a las de San Pauli. Las acciones futuras de los entes deportivos más poderosos y seguidos mundialmente deberían fomentar la construcción de individuos menos egoístas, menos individualistas. En una sociedad como la actual, sostenida por una economía mercantilista, los clubes de fútbol preponderantes habrían de imitar ciertas acciones al servicio de la biosfera y una forma de vida en armonía con el entorno social. Esperamos que disfruten del artículo y les sea de utilidad. Muchas gracias.